Hola chicos, el día de hoy les traigo una posible solución para el problema de la pantalla inicial, la cual se queda en una búsqueda infinita del servidor como se encuentra a continuación. Esto empezó tras la reciente actualización de Kofas, aún se desconoce el detalle lo cual lo cocinó esto, pero aún nos enfocaremos en la solución. Para esto será necesario descargar una aplicación VPN, la cual nos ayudará a simular una conexión en otro servidor más óptimo y estable para entrar al juego. En el siguiente ejemplo usaremos la aplicación llamada TurboVPN que se encuentra en Play Store. Para esto la instalaremos, abrimos y aparecerá una pantalla de términos y acuerdos seguido del botón I agree, que es estar de acuerdo. Después seguirá otra pantalla donde nos venderán el producto, damos clic en no gracias. Ahora estaremos en la pantalla principal donde nos indicará que nos conectemos a un servidor, solo dan un clic, como ven no pasa nada. Ahora iremos al mundo color verde que está en la parte superior derecha, dan clic, habrá dos pestañas, los servidores VIP y Free. Como somos millonarios vamos a la Free que significa gratis y seleccionamos la de Estados Unidos, ya sea New York o San Francisco. Aparecerá una pantalla pequeña, dan clic en OK. Comenzará a hacer la conexión, lo podrá notar porque el señor conejo estará corriendo y cuando se siente, te dirá que ya está conectado. Una vez hecho eso, de preferencia cerramos el juego por completo y lo iniciamos nuevamente. Tras llegar a la pantalla de inicio, verán que ya da señales de vida, descargando datos. En este ejemplo yo descargué por primera vez el juego en BlueStacks, por lo cual me dice que me conecte en alguna de las siguientes opciones. Ya que nos conectemos con alguna opción donde vinculamos nuestra cuenta, nos aparecerá el ID y level de la cuenta que tratamos llamar. En mi caso esta es mi cuenta de prueba, la mando llamar y cuando se reinicie el juego, regresaré a desinstalar el TurboVPN, ya que cumplió su función y listo. Ahora el juego ya nos pedirá dar tab a la pantalla para entrar e iniciar la descarga. Una vez finalizado, listo, ya estaremos jugando Call of All Stars nuevamente, Amen Gloria Kim. Si a ti no te pidió traerla a tu cuenta y solo descargó tus datos, todo está bien, a disfrutar tu partida. Les recuerdo que esto lo usé solo una vez y ya no tuve problemas para accesar el juego, por lo cual desinstalé la aplicación después de poder accesar, como los mostré en el ejemplo. Este procedimiento funcionó en los emuladores BlueStacks y Nox y no dudo que funcionen en los demás emuladores. También funcionó en mi celular Moto G7 Power. Así que si se preguntan, sí, sí lo probé en varios emuladores y mi dispositivo. Por último, si en dado caso les cambia el idioma, aquí les dejo estos pasos. Entran al juego, van al engrane, option, system y seleccionan la última opción y escogen el idioma que ustedes hablen. Clic en el botón naranja, se reinicia y listo, a jugar de nuevo. Si les gustó el video dejen su like, compartan para que más personas puedan resolver este detalle y comenten si les funcionó o resolvieron de alguna otra manera. Yo sé que no a todos les pasó, incluyéndome a mí. Pero desde que hice eso, me cambié a Nox Android 4 y dejé de tener crasheos del juego. Así que GG. Y agradezco a las personas que me dijeron cómo hacer estos pasos. Ustedes saben quiénes son, bebés. Dale like. ¡Pum, nena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!